Ya Chon chon Nooo Uuuuuuuuu Y hola chicos y chicas estamos en un nuevo vídeo ¡Vale, a ver, a ver! Fue ese... ¡Vale! ¡Vunta, monta, monta! Ahí está, ahí está, ahí está Tirale, tirale Vale, el que aquí tenemos es mi hermano está todo negro Ahí arriba también en la escuela ¿Dónde estamos? Estamos en Coppe En Coppe andamos Y aquí se estacionan los carros para escoger las mercancías. ¡Aquí entra en el compel! ¿Eh? ¡Aquí entra en el compel! ¡Ah, chicos! ¡Aquí entra en el compel! ¡El último! ¡El último! ¡El último! ¡El último! ¡Vamos! ¡Acá arriba! ¡Vale! ¡Vamos a ir! ¡Perdón por la palabra! ¡No! ¡Chon! 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 ¡Ahora va guacho! ¡Chon! 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 ¡Premara salida! ¡Ya vámonos a copel! ¡Vale! ¡Vamos a tirar en copel unas! ¡Pero no! ¡No me veo! ¡Vamos a tirar una! ¡Ultima! ¡Uuuh! ¡No nos salió! ¡Ultima! ¡Ultima, señores! ¡No, no! ¡Ya! 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 ¡¿Cuál última? ¡No! 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 ¡¿Qué qué?! ¡Ya la cagaste! ¡No! ¡Vamos a ver si nos dejan entrar con el celular en la mano! ¡Hala! ¡Ay, ah... ¿Tú querés que se mejor de dentro? ¡No! Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate 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 más chido yo no se nada de fútbol vayan ya huelos que que aaaah que para la escuela ah pero ya que que ya que que aca porca porca aca porca porca aca chicos ya dos minutos grabando esta vamos ir a la jugueteria aya estamos en jugueteria aca esta la juuere juuver aca estaba ya en la jugueteria que donde?」on todos sus juguetes se me cayo perdon all at aca? hay muches juguetes Por voltear la cámara Por voltear la cámara Para que vean Por juguetes de niña Macho, macho, peludo Macho, macho, peludo Vamos a verlo de macho Macho, 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 peludo Bueno chicos vamos a irnos aquí Toda la ropa, hay mucha ropa Hay muchas cosas ya tamideñas aquí Hasta chalecos Yo aquí mi hermano Iro los boxers Mira Campeón Mira volteando Campeón Nacional Ya se llevaron Deja pasar el que está grabando Estamos grabando un vídeo Vamos a irnos al baño Aquí estamos en el baño ya Vamos a montar al baño ¿Se sirve? Ya no sirve No chicos aquí estamos en el baño Mira Cuando bajé el baño A tole y tole Ahora es Sí, sí, dale Cuántos son No, 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 no 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 Ya Ya Iniciamos Ya No Nada Eso entiendo La voz De la voz Dice Agarra que sí, respeto No, todavía La voz Es un hábito muy radio Para hablar Ah, ¿qué hiciste? Acá, unos, sí, ahora. No, seis minutos. ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Rápido? ¿Qué qué? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué qué? ¿Cómo? ¿Qué haces? Me peinado, me peinata culada. Me peinata culada. ¡Ah, si no paraste, se siente un enemigo! ¡Pasé a los chalecos, juro! Ahora vamos a las manos. ¡Ah! 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 Bueno, llante. Me abocaste. Chicos, vamos a salir ya del mañana porque ya es mucho. ¿Qué? Baño de damas. Baño de damas. ¡Caminale! hay los niños allá arriba y arriba más que pro voy a querer un chaleco voy a querer otro celular carcinitas aquí, carcinitas para rucos vale vamos caminando caminando aquí tira los balones ah los balones echan los balones tira vamos a buscar ah estira el puma el puma el puma el puma hay un balón aquí vea cuánto cuesta el puma el puma el puma 129 para enseñarse a mi apá 129 el puma este lo quiero apá de navidad bueno vamos a dejarlo donde y vamonos vamos a jugar que que si ya conoces este lugar o sea ven no hay muchas cosas todo bien aguado es que pido este está todo bien aguado este está aguado 100% no fue no fue no por neymar si si en paz descanse mira aquí están los los de mazira mira acá están los de mazira no es que un club no es que es un club no se que me sirve fotografado este es este es la firma de aquí está la firma de neymar aquí está la firma de neymar la firma de neymar la firma de meskli vamos a dejar esto ya vamos para abajo ya vamos a dejar ya para aquí vamos para abajo para jugar un ratito vamos que 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 donde estás no ni madre cual pacu vamos para abajo vamos a jugar un ratito para abajo ya que hay que jugar un ratito antes de irnos vamos llevo 10 minutos grabando esto vamos a jugar ojo en la playstation la playstation la playstation ahí ya nos prende creo que ya está prendido voy a dejar esto ay está cerrado se puede se puede pulsa pulsa por aqui se trapa abajo y se a colocar y se va czy el pan se puede a mi manito, oh, mi diente, permita, permitir, esta genial, ok, guardando tu configuración de pigmento, ah, atrás, me voy a mostrar las demás cosas que hay aquí en cooperativa, ah, atrás, me voy a mostrar las cosas que hay, las pantallas, ah, atrás, me voy a mostrar las señas que hay que ser más nacional, pero chicos ya a donde vamos aquí está el black box 360 y acá abajo están los demás damos toda la huerta 12 meses 3 meses un control que brilla en la escuridad no se puede no es para arriba yo no quiero jugar a playstation pero no se puede están los relojes así brilla ni todo es la luz que ha brillado vamos para arriba no estoy haciendo mi primer vídeo blog del año porque nunca he hecho uno suscríbete para mi canal vamos para arriba vamos que hay que investigar todo suscríbete para tener 300 suscriptores otra vez no 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 la firma la firma no 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 Ah no, bueno, bueno Caminale No, pues lo valemos otra vez Porque mi hermano está chingue chingue Vamos, sígueme los buenos Bueno chicos, ya va a comenzar a subir Videos Este Ya no enseñamos Ya lo enseñamos Y bueno chicos, aquí termina este video de hoy Suscribiendo para más acá con mi hermano Suscribirnos, llegan 300, adiós Suscribirnos, chao